Música Culmina un año que no fue fácil para nuestro país y el mundo. Un año marcado por la aparición de una pandemia que nos obligó a cambiar nuestra cotidianeidad y a buscar la mejor manera posible de mantener un estilo de vida saludable, aún con restricciones sanitarias. Desde la Secretaría Nacional de Deportes fuimos mucho más allá, sin descanso. Buscamos llegar a más gente y lo logramos con las clases virtuales con 390 horas de transmisión en vivo vía plataforma digital Paraguay TV y Canal U. Llegamos a seis países, nos quedamos en casa. Pero desde acá empezamos la construcción de 70 plazas deportivas en todo el país, que ya se encuentran en proceso. 128 atletas becados por el Gobierno Nacional recibieron apoyo para su preparación durante la pandemia para continuar con sus entrenamientos deportivos de cara a futuras competencias. La solidaridad marcó nuestra agenda. Asistimos a 3.000 familias de trabajadores del deporte, afectadas por las medidas de emergencia sanitaria, a través de la campaña solidaria Esperanza Deportiva, con la entrega de víveres y elementos de limpieza, y más de 1.000 familias de comunidades indígenas y de asentamientos en territorios sociales que subsistieron a través de la Organización de Hoyas Populares. Las mismas recibieron el apoyo permanente de la Secretaría Nacional de Deportes, junto a la CEN y el INDI, con más de 82 entregas de canastas para la elaboración de hoyas populares. Llevamos a todos el mensaje de cuidarnos y combatir el virus, siendo pioneros en el retorno responsable del deporte a nivel regional con la elaboración de protocolos sanitarios. Cedimos el Hotel Deportista Aroga para recibir a nuestros compatriotas del exterior mientras llegábamos al interior del país, con el regalo de esperanza deportiva para miles de niños. En el Día del Niño y también en Navidad, apoyamos la reactivación económica a través del desarrollo de obras de infraestructura con la generación de más de 600 puestos laborales para mano de obra local, invirtiendo en capital humano paraguayo y en materia prima nacional. Actualmente, se encuentran en proceso varias obras para la remodelación y construcción de estadios a nivel nacional. El deporte paraguayo se apresta para vivir uno de sus momentos cumbres, con la celebración de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, el evento multidisciplinario más importante del continente. Todas las fichas están puestas en las mejoras de infraestructura que marcarán un antes y un después de este evento. Hoy, desde la Secretaría Nacional de Deportes, celebramos con optimismo la llegada del 2021. El deporte nos une.